Buenas, ¿cómo están? Acá estoy enfrente del jambul. El jambul también es conocido como jambolán, uva egipcia o ciruela de java. Su nombre científico es Isigium cumini. En Venezuela le dan el nombre de pescua extranjera. Este es un frutal nativo de la India, sudeste de Asia y Australia. El arbolito se desarrolla muy bien, desde que me lo regaló un amigo no ha parado de crecer. Lo cambié de maceta a una maceta más grande de 30 litros y ahora está creciendo día a día muy rápido. Es de crecimiento muy veloz. Bueno, este frutal, dicen que los que lo han probado es muy rico el fruto consumiéndolo fresco. En varios países lo consumen fresco. Es más o menos, para que sea una idea, parecida a una aceituna, quizás un poco más grande, de esa forma alargada y de color negro. Dicen que es muy rico. Pero hoy voy a hablar de algunos usos que le dan a este frutal más allá del fruto. De las hojas del jambul se obtiene un aceite esencial que sirve para la producción de perfumes. También este aceite sirve para odorizar jabones. Este frutal se está utilizando mucho en la medicina ayurvédica. Tiene muy buenas propiedades contra la diabetes. El jambul es un árbol de un gran valor en la apicultura, ya que las flores tienen abundante néctar y esto atrae a las abejas. Su madera se utiliza mucho en la India, sobre todo en la construcción y en la fabricación de diversos objetos. En Zanzibar, Tanzania, lugar donde nació Freddy Mercury, los nativos utilizan los brotes de este arbolito, los brotes jóvenes, para la limpieza de los dientes. Además de consumir el fruto fresco, que como les dije al principio, dicen que es muy rico, también se están haciendo diferentes preparados, como vinos, licores, jugos y vinagres. ¿Y qué les pareció el jambul? A mí me pareció muy interesante. Un lindo arbolito, que bueno, espero siga creciendo ahí con muchas ganas. Bueno, espero que les haya gustado. Miren quién se coló en el video, el tomatito de árbol. Bueno, este lo está protegiendo al jambul para que crezca sano y bien. Bueno, espero que les haya gustado. Esta fue la presentación y hablamos un poco sobre el jambul de nombre científico, Cicicium cumini. Luego en la descripción les dejo todos los nombres populares que he encontrado sobre este frutal. Bueno, me voy a despedir. Les voy a pedir como siempre que se suscriban al canal de YouTube, activen la campanita, así les llegan las notificaciones de los nuevos videos que subimos. A diario, todos los días subimos un nuevo video. Bueno, me encuentran por ahí, por las redes sociales, Facebook, YouTube y en Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Mi nombre es Pablo Barbadillo del Bibirito Nativo Niangapiri. Chau, chau.